En alguna parte de esta ciudad hay una personita que va a caer el día de hoy. En la mente del villano. ¡Gracias! ¡Sí, ya me llegó el yapeo! Donde la señora Patricia y luego recoger el ajay. La vampira más preciosa de la tierra. Buenos días, ¿es usted Margarita Talavera Vizcarra? Sí, soy yo. Y aquí comienza nuestra historia. Soy María Ángela del Carpio, su asesora de prevención de fraudes del banco. Hemos detectado un consumo inusual en la página... ¿Qué? Ay, perdón, perdón, señorita, no la escuché. ¿Podría repetirlo? Como le decía, hemos detectado un consumo inusual en la página de China.com por 250 dólares y está a punto de procesarse. Antes de proceder al cargo, queremos confirmar si ha sido usted. No, no, no he sido yo, señorita. Tranquila, aún no ha sido procesado y estamos a punto de bloquearlo. Ya, ¿y qué se puede hacer, señorita? Por temas de seguridad, vamos a proceder a validar su identidad con el área de prevención. Pero ahorita estoy manejando, señorita. La metábilmente el sistema es automático. Si no lo bloqueamos en este momento, se le va a cargar la transacción a su tarjeta. Ay, no, no, no. Entonces procedamos, señorita, procedamos. No se preocupe. Como usted sabrá, los ejecutivos del banco no pueden pedirle los datos de su tarjeta. Así que la voy a derivar a un canal seguro. Quédese en línea y tenga en la mano su tarjeta, por favor. Ay, mi tarjeta. Sí. Ve por tu tarjeta, Margarita. Por su seguridad, esta llamada está siendo grabada. Es usted, Margarita, la BNI 774-31781. Sí. Para verificar su identidad, dícteme los 16 dígitos de su tarjeta. 42 80 45 07 14 23 80 40. Ahora indique fuerte y claro la fecha de vencimiento. 06 del 28. Por último, para proceder con el bloqueo de la transacción, necesitamos que lo autorice con el número de tres dígitos que está en la parte trasera de su tarjeta. 631. Espere en línea, por favor. Señora Margarita, hemos procedido a bloquear la operación. Por favor, dame unos minutos más en línea para verificar que ya me figure en el sistema. Gracias por su tiempo. La operación ha sido denegada. Recuerde que la atendió María Ángela del Carpeo, su asesora de prevención de fraudes. Gracias. Señora Patricia, estoy cerca. Voy para allá. Hola, hijitas. Hola, Maggie. ¿Cómo que Maggie? Dime, mamá. Ay, mamá, no seas antigua. ¿Qué vamos a comer? Lo que tú quieres, porque no cociné. ¿Menú? Salteñas. Sale. Parece que nos vamos a ir al lugar que tanto querías. A Punta Cana, mi amor. ¿Qué pasa? La hice larga, ¿no? No, no es eso, mamá. Pero me hubiera gustado ir con papá. Papá va a ir donde nosotras vayamos. Él está en nuestros corazones. Mamá, ¿también te está yendo que estás importando cosas de China? ¿Qué? No. Pero, mamá, este es un mensaje del banco. Dice que se ha hecho una compra. Ah, no, no, no. Ya la bloquearon. Parece que alguien quiso utilizar mi tarjeta. No, mamá. La compra sí se ha hecho. Y no solo una. Mamá, son montos fuertes. Si me llamó la señorita del banco. Toma, revisa tu tarjeta. Estoy nerviosa. Tranquila, mamá. Está cargando. ¿Qué? ¿Hay varios consumos? Sí. Y son como 10 compras. Cuando lo bloqueamos en este momento, se le va a cargar la transacción a su tarjeta. No, no, no. Entonces procedamos, señorita. Procedamos. Señora Margarita, no se preocupe. Como usted sabrá, los ejecutivos del banco no pueden pedirle los datos de su tarjeta. Así que la voy a derivar a un canal seguro. Quédese en línea y tenga en la mano su tarjeta, por favor. Ay, mi tarjeta. Sí. Ve por tu tarjeta, Margarita. Por su seguridad, esa llamada ha siendo grabada. Mar-ga-ri-ta-ta-la-ve-ra. Con el número de tres dígitos que está en la parte trasera de su tarjeta. 631. Señora Margarita, hemos procedido a bloquear la operación. Por favor, dame unos minutos más en línea para verificar que ya me figure en el sistema. Listo. Se acabó tu línea de crédito. Agradecemos tu colaboración. Bienvenido al banco de crédito BCP. Ingresa tu número de DNI. En el BCP nos preocupamos por tu seguridad. Recuerda que jamás te llamaremos para pedirte información confidencial como tus claves, datos de tarjeta o token, por supuestos problemas con tus cuentas o tarjetas. Ya sabía. En tu seguridad, contigo BCP. Ay, Margarita. Parece que metiste la pata. Pero todo esto pudiste evitarlo y en el fondo, tú sabes bien cómo. ¿Y cómo no me di cuenta? Tenga en la mano su tarjeta, por favor. ¿Mi tarjeta? Sí, pero no se preocupe. Se lo va a dar a un sistema seguro que es un bot. No, de ninguna manera, señorita. ¿Cómo le voy a pasar los datos de mi tarjeta? ¿Qué le pasa? Mejor estaciono y llamo al banco. Le repito, el sistema es automático. Si no lo bloqueamos en este momento... ¿Y si quieres el número del banco? Hemos verificado que no existe ese movimiento. Recuerden que el banco jamás se comunicará con usted por llamada, correo o mensaje de texto para pedirle datos confidenciales para solucionar problemas con sus cuentas. Con razón me atarantaba tanto con que le hiciera el toque. Así no dejan pensar a la gente. Me la hicieron. Punta Cana. Qué lindo. Algún día. Y tú, que estás ahí tranquilo, viéndome. ¿Aprendiste? ¿O me vas a dar todos tus datos como Margarita? ¿Cómo le voy a pasar? Ya, nunca hay que pasar de una campaña. ¿Qué pasa? Mira, ya. Será una ventana en la que's péspedida. Mira. Mira. Mira, mira, mira... Gracias por ver el video.